Las pinturas de Zayda del Río, Nelson Domínguez y Camil son un peculiar telón de fondo para este escenario, la escuela primaria Ricardo Díaz Rodríguez del Jovero. En pleno macizo Guamuaya, dejaron su huella a afamados artistas junto a los niños de la comunidad durante la pasada Bienal de Pintura de la Montaña, uno de los entornos donde el teatro Los Elementos estimula la imaginación de las futuras generaciones de montañeses. Hemos logrado concretar un proyecto con la ayuda de la Plataforma de Solidaridad de Cuba Andalucía que está propiciando que podamos impartir clases de música, de danza y se rescaten, digamos, bailes tradicionales como la caringa, el zapateo cubano. Con papel, con precinta, con pomos, con palitos y con pintura para pintar después que tú lo hagas. Se inventó una orquesta que tocaba a partir de tapas de caldero, de cosas que normalmente ya no tienen uso, de palos de escoba, de guatacas, implementos del campesino tradicional, etc. Cada instrumento resultó de la creatividad en el taller ¿Qué hago con mi basura? La gestualidad es el fruto de horas dedicadas cada semana por los actores del grupo a aprovechar el desenfado natural de los infantes. La profesora de danza nos enseña a hacer muchos tipos de bailes, hacemos muchas obras, que todo el mundo está en una de ellas. Nos enseñan a actuar muchas cosas y actuar la cucarachita martina. Va a caminar por el laberinto ese. Estamos haciendo una labor de colaboración y extensión del teatro de reglamento con la escuela. Es una labor que incluye talleres de varias especialidades. Cada encuentro contribuye a que la escuela sea la primera casa de la cultura y enfrenta a un escenógrafo con la enseñanza artística. Al principio es un poco, da un poco de miedo, pero no. Ellos son muy abiertos, son muy sensibles, captan muy bien, son muy alegres y es una experiencia muy bonita. Ay, estoy corriendo, estoy corriendo. Movilizar el imaginario del niño, no pretendiendo que sea un artista solamente o como único fin, sino que sea un ciudadano con un conocimiento integral que le permita afrontar la vida con una sensibilidad que es esencial para ser un buen revolucionario. Una enseñanza que durante dos décadas han inculcado en la serranía, especialmente en las nuevas generaciones del jovero, donde tal vez no todos lleguen a ser artistas, pero desde sus oficios de agricultores, veterinarios, agrónomos o médicos de la montaña habrán aprendido a ver y disfrutar con mayor sensibilidad la vida. Ismari Barcia, Notisur.